Yo oí cantar a un pajarillo y me hablaba de Dios y su trino era un himno de alegría y amor Yo oí ladrar a un cachorro y me hablaba de Dios Eran voces de amigos que agradece un favor Yo escuché el viento en las hojas y me hablaba de Dios Era un susurro dormido de eterno fervor Después escuché el arroyo y me hablaba de Dios Cantar y no saltaba en rayito de sol Y luego mire la piedra con silencio de Dios Y hable callado conmigo lleno de emoción Y una noche de diciembre contemplando un querubín Estos hermosos recuerdos vinieron todos a mí Y llorando como un niño ya todo lo comprendí Y llorando como un niño ya todo lo comprendí Y llorando como un niño ya todo lo comprendí Y llorando como un niño ya todo lo comprendí Desde que no me ya todo lo comprendí Y llorando como un niño ya todo lo comprendí